En un hecho histórico, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó por primera vez una mesa de trabajo con colectivos a favor de los derechos de los homosexuales. En una mesa en forma de herradura en la Residencia Oficial de Los Pinos, se ubicaron 51 personas, entre integrantes de los colectivos de homosexuales y miembros del gabinete. El presidente Peña Nieto, flanqueado por un joven con un solideo bordado con los colores de la bandera de la diversidad, anunció una iniciativa para reconocer en México los matrimonios entre personas del mismo sexo sin discriminación alguna. En este acto habré de firmar una iniciativa de reforma al artículo 4º constitucional para incorporar con toda claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna. Para la Unión Nacional de Padres de Familia, reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo no beneficia al núcleo familiar. Recordaron que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, por lo que es un grave riesgo atentar contra ella. Por su parte, la Conferencia del Episcopado reafirmó que la doctrina de la Iglesia Católica solo avala el matrimonio entre hombre y mujer. Dijo que las uniones gays no pueden igualar al matrimonio. En Roma, el Papa Francisco pidió no obligar a funcionarios a casar a personas del mismo sexo. Al pronunciarse sobre una ley del Parlamento italiano que permite la unión entre homosexuales, dijo que una vez que se aprueba una ley, el Estado debe ser respetuoso de la objeción de conciencia. De esta manera, el Papa reiteró su rechazo a los matrimonios gays, establecido en su segunda exhortación apostólica. La iniciativa del presidente Peña Nieto se da a conocer en momentos en que el número de matrimonios disminuye en México, mientras que crece el número de divorcios. Noé González Rangel, Crónica Televisión.